Mezcla Bivaporú con limón de esta manera, nunca más harás otra receta. La receta estrella de hoy es mezclar Bivaporú con limón, que de seguro te vas a beneficiar grandemente. También te vamos a hacer otra receta de Bivaporú con sal marina, que también te vas a interesar. Aparte de esto, de estas dos recetas, te vamos a decir otro 13 beneficios del uso que puede hacer con el Bivaporú por sí solo. Que quizá no sabía, así que acomódese para que mire este interesante video y es también súper beneficioso para nuestra salud. Primero, un saludo a todos. Te invito a suscribirte al canal, darle like al video y suscríbete a nuestro canal. Y no olvides compartir este interesante video con tus familiares y tus amistades. Primero, vamos a decirle 13 uso del Bivaporú que puede ayudarle por sí solo. Y más adelante, prepararemos la receta de Bivaporú y limón. Y también la receta de Bivaporú con sal marina. Vamos de inmediato. El primer uso es para aliviar el dolor de cabeza casi de inmediato. Solo frota una pequeña cantidad en las sienes y hazlo por un minuto y verá que rápidamente tu dolor de cabeza va a desaparecer. El segundo beneficio es para aliviar la congestión y la tos. Solo frota Bivaporú en la garganta y en el pecho. Le da un masaje en forma circular y verá también que te va a descongestionar rápidamente. Número 3. Para curar las heridas, aplica un poco de Bivaporú para sanar más rápido y también evita las infecciones. El cuarto beneficio del Bivaporú por sí solo es para disminuir las estrías. Lo único que debes hacer es aplicar el Bivaporú en forma de masaje donde tiene las estrías y verá que la vas a disminuir rápidamente. Número 5. Para aliviar el estema, aplica el Bivaporú en el área que está dañada y también va a evitar las infecciones y la picazón. Número 6. Y bien importante es que ayuda a aliviar el dolor de oído. Solo pon una pequeña cantidad de Bivaporú en un algodón y colócalo en tu oído. No lo presione, no lo entre para dentro. Déjalo actuar por media hora y verá que el dolor de oído se va a calmar rápidamente. Número 7. Tenemos que usar el Bivaporú por sí solo quita las verrugas. Solo aplica y cúbrelo con una vendita donde tiene la verruga. Eso lo puede hacer dos veces al día y verá que la verruga va a desaparecer poco a poco. Número 8. Para eliminar los hongos de las uñas. Solo aplica Bivaporú en las uñas que tiene el hongo y lo va a hacer dos veces por día. Número 9. Para los tacones agrietados. Número 9. También los pies que son resecos y que están en mal estado. Número 9. También lo puede usar en los codos y las manos que están resecas. Solo aplica el Bivaporú dos veces al día y verá que sanará pronto. Número 10. En el caso de los talones agrietados puede también ponerse uno calcestines durante la noche y déjalo actual toda la noche y verá que va a sanar más rápido. Número 10. Tenemos que ayudar a hacer que las arrugas se vean menos, las suavice. También si tiene labios agrietados aplique un poco de Bivaporú dos veces al día. Número 10. También puede hacer lo mismo para el pie de atleta. También se lo aplica donde esté dañado y póngase uno calcestines y déjelo actual durante todas las noches. Número 10. Y por último, y de número 13. Para ahuyentar los mosquitos y las moscas. Usar un repelente o también usted puede poner un poquito en una tela. Si es en el caso que vaya a dormir cerca de su cama y verá que los mosquitos odian el olor a Bivaporú. Igualmente puede hacer eso cuando los gatos le dañan sus muebles. Ponga un poquito de Bivaporú en una toallita encima del mueble o en un algodón y verá que su gato no va a hacerlo. Igual que si se orina, puede ser un perro, también funciona. Y así, sin más demora, vamos a preparar la cucharada de Bivaporú. O el Bivaporú, mejor dicho, con el jugo de limón. Va a necesitar una cucharada de Bivaporú. Bivaporú, la va a poner en un envase. También va a necesitar una cucharada de jugo de limón. La vamos a unir. La unimos bien. Una cucharada solamente. Eso es una y una. Para que tenga idea, si necesita más, puede preparar. O sea, dos cucharadas, dos cucharadas de jugo de limón. Ahora la mezclamos bien. Ya ahí está bien mezclado. Como están mirando el Bivaporú con el limón. Esto le va a servir para los dolores fuertes, musculares. Cualquier dolor que tenga. Si tiene, por ejemplo, dolor de rodilla, se lo va a aplicar. Si tiene calambres, son muy importantes. Si le duele la espalda, se lo aplica ahí. Y verá que todos esos dolores van a calmarse rápidamente con el efecto del limón y el Bivaporú. También esto lo puede comprar. Si quiere, en Amazon lo venden. No me lo estoy inventando yo. Cuesta como 8 dólares. Una cajita de 6 onzas. La última receta es el Bivaporú, como lo están mirando ahí. Y la sal marina. Eso lo que usted va a hacer es que va a coger una pequeña porción de Bivaporú y le va a poner una pizca de sal marina molida. La sal marina la compra en el supermercado y eso le va a ayudar para quitar los hematomas y también los moretones. Eso con la sal marina, el Bivaporú, garantizado que sí lo va a curar y le va a quitar su horrible y feo moretone rápidamente. Así que si le pareció interesante este video, suscríbase al canal. No olvide compartirlo. Y compartir es un gesto de buen vivir. Quiero que si llegó hasta este punto del video y le gustó el video, me deje una carita feliz, un emoji. Le digo como siempre que el Señor me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre. Adiós, mi gente. Mucha salud para todos ustedes. Adiós.